Buenas tardes, cari amigas de Pablo. El día de hoy, ¿qué hago? Ahora que estamos en primavera, está llegando, aunque el estate, debemos estar al top, en forma, mira comando, no quiero ninguno con la pericia, que no puedo hacer, que domani... Todas las personas que lo hacen todo por domani, ya son perdentes, mira comando, tú no eres un perdente, tú eres un vincitore. Ok, este circuito fin, para tonificar todo el cuerpo, ¿qué hago? Voy a hacer 5 ejercicios, puedes saltar la corda, quien no tiene la corda puede hacer el jumping ya, y también voy a hacer la caminata del rancho, la caminata, abro, y abro. Nuestro tercer ejercicio voy a hacer el pusia, pusia. Les recuerdo, he hecho un video de cómo hacer el pusia correctamente, por jóvenes y perdón, un video que dura 5 minutos, tú lo puedes hacer, así mejoramos, porque con el ejercicio labora la parte superior de nuestro cuerpo, bicipiti, tricipiti, todo va bien. Y nuestro cuarto ejercicio vamos a hacer el skipping, ta, ta, ta. Tú vas a tu ritmo, si estás fuerte, vas veloce. Si estás iniciando, piano, piano. Y por último vamos a hacer el plan, 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 ta. Así, fortalecemos nuestro belísimo abdomen. Mira comando, mira comando. Senza excusa, encuesta primavera. Niente per domani, se inicia hoy. Vamos a iniciar con un poquito de movilidad articulare. Así nuestro cuerpo se acondiciona, se prepara para hacer la actividad física. Muévete, muévete, muévete un poquito. Gira, gira, gira. Mueve el brazo. Crocha, crocha la espada un poquito indietro. Avanti. No se me frega niente. No, no, no. Se me frega tanto, pero el ejercicio. Yo muevo el pie de, muevo el pie de, y tal, tal, tal. Un poquito de corta. Crocho lentamente. Veinti segundos. Tú lo fai a casa. Veinti segundos piú. Piú con el tempo. Yo lo fai cosín. Echame un poquito veloce. Porque si lo fai, lo fai el video piú lungo. La gente me dice, Pablo, otro piú lungo. Siempre pone un problema. Y ahora yo fai de, pare cual cosa, molto. Ah, contrato. Ok. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a eso. Cuesto cinco ese ejercicio. Vamos a, a eso para iniciar. Yo lo repito, tres voltas. Tú te alenas conmigo. Yo te espiego, piano, piano. Despacito, despacito. Ok. Ok, se va, se va. Vamos a fare. Treinta segundos por un ejercicio. Y diez segundos de recupero. Ok, ok, ok. Vamos a iniciar un poquito. No, 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 no. No veo un timer mío. Mi timer, mi timer. Voy a meter mi timer. Mi timer. Ok, a eso quedó el timer. Vamos a iniciar. Lo repito tres voltas. Tú lo vay. Cuatro. Mira comando. Se inicia. Salto de la corda. Salto de la corda. Lentamente, lentamente, lentamente. Salta de la corda. Como estuvo hoy en tu punta. Como estuvo hoy. Aunque falta un video. Como imparar a saltar la corda. Lentamente, lentamente. Si tú no hay la corda. Si tú no hay la corda. Puedes hacer el jumping ya. Jumping ya. Ta, 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 ta. Me piace. Me piace. Que soy motivado a hacer el alineamiento a dormir. Me piace. Mira comando. Te acuerdas que soy inscrito. Inscríbete a desa. Un poquito de. Un poquito de. Un poquito de. Líbero. Ok. Vamos a hacer la caminata del granchio. Postura. Postura. Echendo, echendo. Esquiena directa. Abro, abro. Uno. Due. Tres. Tornen y entro. Uno. Due. Tres. Tornos, toros de nuevo. Uno. Due. Tres. Continuo. Tornos. Due. Tres. De nuevo. Si va, si va. Uno. Due. Tres. Perfecto. La, 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 la. Va para el pujar. Piegamente. 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 Lentamente. Lentamente. Lentamente conmigo. Gómito en dietro. Gómito en dietro. Postura. Guarda. Retrovesión del glúteo. Guarda. Lento, lento. Guarda de frente. Tu no fallas a tu ritmo. Tu no fallas. Esforzate. Lento, lento. Ok. Nesuno te regalan miento. Nesuno. 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 Toto lo que fallo allí. Tú mani se vedrà. Y si me dabila. Shiití guardo. ¡Punta de piedra! Pč y guardo. Bona postura guarda. Taaye. Ta. Ta. Punta, punta, punta. 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 Jaштka. Ayudate con development. A Íudate con le mani. Ayudate con le mani. A Íudate. Ta ta ta. Se siente Se siente que viene de la primavera Concéntrate No se mola más No continúa Bajar un poquito de Abdomen 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 Bajar el plan, plan Normal, guarda Cuarto de fronte Pensa positivo Perfecto, perfecto Allá vemos Falta nuestra Nuestra prima serie Para la segunda 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 Salto de la corda Palo como tú Yo de eso Bajo un poquito el salto 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 Muevo y cierre Atrás Tú no pa' ahí como me voy Recuerda Si no hay la corda Pa' el Jumping ya Más conocido como el salto del payacho Si, si, si Circuito fitness Per tonificar Tutto el truco Por favor Se va veloce Caminata de crank Voy a hacer el lateral Cosito me guardaba La postura Echendo, echendo, echendo Vale 1, 2, 3 Torno 1, 2, 3 Torno 1, 2, 3 Torno 1, que el ginocchio no supere la punta del pie Lento, lento, lento Guardo de front Me concentra Gómito en dietro 60, ¿no? Adiós, ¿cuál continúa? Eskipin 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 Ayudate con la mano Ayudate Rególate, rególate Todo lo que fallo hoy Domani se vedrá Menos dímelo a mí Eskipin punta Ayúdate con la mano Ayúdate con la mano No eskipin punta pues vale Abro Me cuido O si no Divirto No eskipin punta de la mano No eskipin punta de la mano No eskipin punta de la mano No importa que te vayas, no importa. ¿Cuál continúa? La caminata del granchio. Uno, dos, tres. ¿Cuál continúa? Puscha. Piegamenti. Último piegamenti, va. Va. Uno. Ledona puede hacer, sí, Ledona. 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 Ahora lo discriminamos a nadie. ¡Sono! Ok, Ledona lo pueden hacer. ¿Cuál continúa? Skipping. Skipping. Puta. Uh. Vamos casi tirando. Plan, plan. Plan, plan. Plan, plan. Plan, plan. 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 Gracias, gracias por estar aquí, te recuerdo, todo lo que has hecho hoy, domingo se verá. Soy un vincente. Piano, piano. Despacito, despacito, andiamo su. Despacio, despacio, vamos arriba. Gracias, gracias. Si ancora no te está inscrito, inscríbete adesso. De cuore, Pablo. Podete escribir tutto lo que voy, que yo te respondo. Mira, comando.